Hola que tal estimadas amigas, estimadas amigos, aquí vamos a seguir jugando a Titan 4, a ver si la acabamos ya Vamos a jugar multijugador, a pantalla de vida Que gran música tiene este juego Está muy bien la música, eh Venga, tiene que ponerte el tuyo Jesúsito y Aguilucha Yo ya estoy listo Bueno, estamos en las cadenas del ADE, tenemos que acabar con unas columnas De fuego infernales Azulada, eso tenemos que acabar con Que ya tengo que acordarme el juego como es Vamos para la derecha, para acá No hay vale con el triángulo tiro de arroz que se ha caído una espada romana que tenemos en la pared se ha caído pero eso no estaba, eso ahí arriba no mira la araña albina esta es lo que mete se escucha los ruidos y terrorífico de los gritos de la gente, venga hombre vamos, déjala hombre ahora la ponemos se ha caído de ahí déjala ahí ya tenemos allí puesta está rota la partiste de ustedes y queda el mango y parte de la hoja pero no está nada, venga coge lo que tú quieras de ahí vamos yo no sé ahora si nos deja atrás o no venga a ver vamos a entrar por aquí vale con las piezas de oro no no da igual yo no quiero oro ya bueno si lo quiero porque el oro hace falta para comprar las pócimas solamente para eso tío no sé las cosas que no sé eso es lo que me quedan a tomar por sabe ahí la lleva ostia la que me han dado tío qué barbaridad macho qué cojones ya voy ya voy para allá los tíos más rasos estos dónde es por aquí coño me ha quitado la mitad de la vida es un tío grande ahí no no grandote no es un grandote no es que somos inmortales esto que te maten y ahora saben el punto de control esto es una jugabilidad moderna pero se llama el tío triófono ya yo es que es una pasada dificultad no me ha dejado ni ver tío amor el tío que te ha hecho está ahí está en la puerta al marrajo voy a poner arco tío es que no lo veo la red no le va a ver una escena y el mismo que tiene el tío mira nada que tirarle flecha y esquivarle eso es que yo ahora lo voy a dar yo un botón para rodar pero no puede rodar tío y yo que no me dejan nota lo voy a torear yo dale tú porque lo voy a torear yo lo voy a torear yo vale pero no así que tú estás ando qué barbaridad tío vete vete vamos es que es demasiado y no es el enemigo final si está aquí vamos a acabar con las arañas voy por espérate mira no se para yo me voy a ir moviendo de una a otra se llama trofonio mira el puerco trofonio general supremo macai dale tú por detrás hombre pero dale con las espadas me mata me mata ahí ahí yo lo vi toreando ya no ya no ya te va dando a ti y ahora me ve pues me voy para allá estamos una flechita por aquí otra flechita a intercambio de flechas muero yo dios que es más raro es que mi mujer es más endeblita voy voy cuidado las tácticas rastreras que utilizamos para acabar con los enemigos pero siempre da 3.888 de experiencia ¿por qué tío? me mata me mata me mata coño que va a matar a mí también vente para acá vente para acá que por fin se ha caído el más bajo y después de una mierda no va ni equipo ni nada tío mira el dinero 2.000 monedas guarras bueno venga vamos para allá tómate por su mira toma y un vinito que me estoy tomando también es vinito dulce vinito dulce que me estoy tomando no es se toma una poción mi personaje y yo un vinito dulce venga dónde va porque enciende la luz para ver para ver qué chiquillo que me molesta duele la cara tío un momento para qué que tiene que ver la cosa pero tú estás me está ayudando sí que tienes que ver venga esa rida se echa un poquito de agua silla de alcohol y se cura hombre la he hecho en el colo bueno pues ya te la curo yo eso hay que lavarlo hombre para evitar infecciones sí cofre grande a ver qué tiene esto eeeh las 3000 monedas tío ahora bien a mí mientras no me se dan cosas con letras azules aquí ya ni más nada no ya ni más nada aquí ni más nada encima las fases son laberínticas tío no vea la que vamos a liar no es tan grande no se los mapas tan grande como los del el vamos a por aquí no hay que no hay para bajar aquí como las del este como se ha que ir bajando siempre no son tan grandes como las las de diablo 3 bueno yo lo veo también grandecito son más hombres que claro se dan enemigos potentes eso que es ahí hay un bicho grandote odontotirano odontotirano una bestia un bestia claro es que esto se ve que que me han matado que barbaridad pon un portal que esto está muy lejos para ir andando jajajajaja jajajaja jajajaja no puede matar desde la red no ahora me he equivocado espérate que me he equivocado de coño me he equivocado de fase de escenario venga a ver aquí a ver yo les estoy matando oh ahora de cortar yo el portal ahí no me deja esté tranquilo a ver vámonos voy vale que se pueden matar si le he dado está casi muerto no está casi muerto a ver desde aquí es el cerdo este el que me da el cerdo del el el arquero de los cuyón por la vez tía más para tanto porque me la carga yo sola venga bueno tú le has tirado flecha ahí hay otro pero porque se está moviendo como me da la gana esto tío aquí no sé algo ha pasado se me ha quedado ahí como bloqueado al personaje porque me han me han hecho algo tío espérate deja de ser portail me han hecho algo y se ha quedado como atontada señora esta sabes se ha quedado como atontolina ahí no hay más nada no no hay más nada vamos a bajar mi espadita mi espadita guay la cabeza manti que llevo el casco manti no cargan las texturas que no cargan las texturas no sé por qué ya tengo estos enemigos son un poquito pesados aquí están todos los días me cago un día un arco del toxo pesado no yo quiero ay que ya no me ha venenado este no me matan me matan y cuando ya de dirección ese te enveneno y no venga es que los arqueros tienen mucha guasa a ver te quitan aquí poquito a poco vale coge tu experiencia y dale con los arqueritos que se tira como unos puñales las redes no te olvides y las redes no mucho estamos trayendo ya mucho venga vale venga para arriba tira tira de eso quieto quieto espérate que voy a a ver un poquito de pocio mía un poquito de pócima de minuto de la pañoleta bueno este no es de la pañoleta este creo que es de huelva vino dulce de huelva creo que de huelva no me acuerdo como se llama la botella vaya hambre vaya por dios cojones hay un montón de arqueros ¿sabes? para dejarlo fijado al enemigo hay que tirarle la red ¿vale? en cuanto te ponga el nombre saltón cuando sale un nombre hay un enemigo a distancia ¿vale? por opción de salud de cogerla que si puedo vamos que no puedo cogerla déjala si no podemos es muy físico cogerla es que pues esta fase va a costar porque esos halos eso que allí hay un monstruo grande ya está aquí hay algo vente vente gigante eso es muy fácil gigante ay ay pero con que no me mataron tío es que ahí detrás hay un marrajo tío tira un de eso tira un de eso aquí oye que se me han teletransportado pues nada si no lo siento ¿qué? ¿cómo se me han teletransportado? coño tira ya de una puñetera de la red hija ¿por qué no la tira? porque es el triángulo no no tira nada la marraja tía ah porque a este no la hacen a la red que no si estoy tirando una red tío te estoy tirando la red me ha matado otra vez tío no sé no sé no sé el juego muy raro ha tenido un comportamiento se ve que la poción que me estoy tomando no no funciona tío vamos demasiado estoy tirando la red no la ha tirado acá hay una ahí cae como un pájaro volando que tira como una arpía una cosa hombre ahora tira una red hombre menos más hay una arpía ¿no? pero luego es que nos matas y nos gana o sea no sé la dama de la noche heroína en pusa esta es un monstruo y yo hazle algo tío cuando yo esté liada con ella no te vayas tú es que no sé no sé tira un portanda yo voy a tirar uno no he matado pues nada hay que ir andando ahora por cojones hasta allí eso es para que te vayas más corriendo si yo te quieres si está conmigo liada tú por el otro lado no ves si no me se machaca que me machacan hombre pero luego se puso a dormir a mí no ¿dónde vas? ¿qué estás haciendo? ¿por ahí no es? no por ahí venga los cartelitos de las cosas no por ahí no por aquí los cartelitos estos argantelas el bicho este es más raso ¿eh? un portal ya un portal venga pues tira aquí vale sí antes de que lleguemos ¿dónde es? ¿para acá? no hay que andar nada ¿sabes? yo pongo mejor ahí lo pongo yo no hay que andar nada ¿sabes? que no te es harta ¿qué vas? he estado muy lejos ¿qué haces? ¿por qué te pones de pie? no vayas a poner calentito apaga el calentito no vayas a poner no, no a mí no me lo pongas ¿me voy de aquí? no, no que me voy vamos vamos por favor con 30 grados en la calle ¿me lo pongo para mí? sí para ti para mí pobrecito ay ay ya está espera es que no es que es que te pega un bin vaso de eso y te ha matado aquí por allá los dos si no no se mona está conmigo Lía venga ve tú por allá no me tengo que ir ahora ya porque me va a dar mira, mira, mira una cabrana venga he tirado ahí el porta ve por allá ve por allá ve el porta ¿sabes que se regenera? pues ve tú venga, vamos los dos hay que ir los dos si no se mona no toques esa zona venga ve por allá se regenera la cabrana cuando vea que te quita le das a la post y no, de momento nada bien ¿y tú dónde coño está? está ahí la hemos enganchado bien o sea, ¿por qué no hace nada? ah, déjalo y no hace nada me ha ido para nosotros quieta, a ver qué da oh no, ok ok hada oro piedad de alma que será un objeto de misión sí, eso coge tú una coge tú una eso es misión objeto de misión pero vamos que lo que tenemos que partir es otra cosa no, pero a lo largo que es esto, guillo estrellas crichtonias hola cuidado con ese que tira esa mierda que no me tira red tira un porta anda no, primero la pócima hombre a veces cuando muere uno ¿verdad? hay como una caída de frenre sí ya me pones eso ya me matas tío vamos que tiene cojones que con 30 grados mi hijo tenga puesto el calentador macho no tiene frío quítame eso Jesús que me vas a matar me voy de aquí coño váyate al niño la mía no aguanta nada tío dale encerrado póntelo si quieres pero vamos que me pongo yo el ventilador aquí encima porque si no no puedo vamos venga te has matado venga ven para acá que he puesto y importa vamos es que no lo entiendo Jesús no lo entiendo venga vamos no tiene frío ya tiene frío dice o ponte un jersey un chaleco esto que es tío es esto cuidado hay que darle al azul vaya vaya los ataques ay 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 red ahí la red es que la palabra de ser decir enemigo lo hueco no es como para allá a ver está metiendo por eso porque está abierto porque están abiertas no hay puertas aquí está el hueco cuando faltan de esto cristal de ergo cogelo y ahora qué ahora hay que anda tenemos que ir andando para otro lado bueno o por aquí sala del trono aquí está el aves cuidado que no va a dar voy a tirar un portalito vale lo primero tira un portalito eso cuando te dé a ti le doy yo pero si parece un mago pero si parece un mago cuidado cuando te dé déjalo pero si parece un mago y qué pasa que tenía que ser ah has tirado el portal a eso si si quieres tiro otro es bastante grande claro grandecito bueno venga toreame lo que yo le voy dando es que esa es la única forma de que le matemos es la que matáis lo menos el ataque ese queda con su arma porque te quita 500 de vida me parece cuando yo cuando yo cuando yo estoy toreando tú le das por detrás vale y cuando no le doy yo pues yo pensaba que faltaba más pero no no que me dio a mi la teléfono me doy yo ay 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 que he invocado ahí un si corre corre que no te de ay voy para el portal yo creo que lo he puesto mira a ver ya estoy yo corriendo para acá ahora me matará a mi ha llegado la tuya ahí? si calla que me mata cojones ay yo por atrás ah que me esta dando me queda poquito esta a punto de morir pero muerto no no ahora viene algo ahora viene el cojonudo ona uff yo me mata venga eso que no ostias jajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja tienen dos dos fases esperemos que la segunda nos tira eso y nos mata y además te quita un día de daño es que es lo que yo no he visto en este juego bien no es tramo es sobre todo porque porque que yo que hace y la palabra para la izquierda para la izquierda era tirar una rey lo para hombre tira una red un portal tú sigues venga 20 mente que el delf es así el delf es muy cabrón 7 de meterte enemigos que son más difíciles que enemigos fina es que por medio que es que eso es hace yo que era muy fácil matar a la de ese tenía trampa y tanto que la tiene pues le van a ir dando por culo y viento fresco a la de esa no 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 lo ponga tan fuerte eso que te está pasando ya y ponte lo patulado ya más despistada ya no sé dónde voy por aquí vamos pero no eso no lo hemos matado mientras el ade viene buscando no es otro que hace lo mismo que la de este hace lo mismo que la de tira eso azul ya pero pero tiene una red no me ha matado tira un portal si puede claro venga tira el portal que voy para allá eso es lo mismo que hace el de la de tira lo mismo que se regenera que se regenera corre yo quiero que haga más yo vete tú es que hay un amigo final que me vaya cuando yo me matan a matar tío el portal para que un poquito que lo pueda coger vete paso yo voy muy para acá y ahora te pongo por tal o qué no ve dándole tu viaje yo le voy tirando flecha y tú le vas dando a matarlo tío pero ponte por detrás a ver espérate a ver no lo veo tío no lo veo tira los flechazos coño para tu momento le paga un flechazo tío y te gira y le paga un flechazo por aquí no cabe por aquí no cabe dale flechazo ya va a caer me estoy dando es que por aquí no cabe llave del guardia de arma esto y yo quítame ese por favor o me voy te lo juro me voy eh quítalo o te voy ya tiene que haber entrancado macho es que demasiado vamos mi hijo aquí con el calentador coño en septiembre en sevilla quítate de ahí que te voy a coger la llave del guardián a ver si la puedo coger vayatela para coger aquí una cosita hijo vaya el jueguecito ya desde un rimax te mejora la porquería de jugabilidad que tuviera antes cogete tu otra otra llave cogete otra llave con esa llave creo que vamos a salvar a los presos mamá pero tú como las comias voy a coger esta ya está vamos a ir a salvar presos tío esto es mio 3.88 siempre tengo yo de experiencia ya pone aquí un portal ¿vale? para saber que tenemos que ir aquí pon tu otro mira un portalito mi hermano un portalito vamos a ir para atrás a ver si podemos abrir cárceles de esas que yo creo que podemos salvar almas y ya que estamos más salvadas almas que podamos si es que yo lo que tengo es ataque cuerpo a cuerpo con espada y un arco como cojones le voy a dar puñetero a de si se me tira un pedazo de no puedo no tengo es que no tengo me mataron yo no se tiran esa sp o verde tiran un peo verde se pegan un peo verde los muñecos quédate para canta vamos a darle aquí y resulta que te mata la peste y no podemos hacer nada y si a mí no me dan elementos para rodar en el juego este no puedo rodar y esquivar lo que me tira la de tío entonces cuando se haga todo esto aquí se monta una caraera que no vea vamos que no que no puede coger dinero a ver increíble para coger el dinero a ver si podemos salvar gente aquí ahora sí ahora sí venga vente para acá y tenemos la llave tío la llave de las cárceles pero no hay nadie que no hay nadie alas a el moma que ahora saben dos bestias de estas tío pero no son muy efectivas yo le distraigo increíble le distraigo yo y me he intentado wow que son tres no habrán más porque si no no yo le voy dando así yo le voy dando así la coda joder ahora viene también el cabrón este una ave es muerta te ayudo claro es que yo le doy aquí al botón de salto o de robar como está jugando al morbi de semenacolai y resulta que eso no lo tengo aquí ahí había mira tú haces así te quedas para el lado y haces así y puedes coger las cosas más fácil ¿cómo? tú te quedas para el lado le das a la X si tienes algo delante le doy aquí lo suelto anda mira pues no lo sabíamos me cago en la no he monto el cabo de 300 horas que tiene con el hueco tío que ahora no nos leemos los manuales es verdad tío y nadie me pone nada en los comentarios que es más raro tío como ha descubierto así es más lógico así te pone todas las cosas que hay en el montón y me van a matar coño hay que ver los tíos los berracos estos ahora mira voy a hacer lo que tú dices el color vale la posición de salud la cojo claro cojo nudo ahora sí tiene esto fíjate que claro que se montan unas caladeras ahora nos hemos enterado tío mira veis se han pegado un peo y yo qué tan hecho tiene exportar no no tengo de no de no portar con un portal que yo abrá puñete la puerta que está abierta los salvados a la baramba que me pegan con ese cerdo me está pegando que cantó tu muela y ese ese se me tira con la flecha y no es algo así y puedo coger las cosas sí sí está muy bien eso es verdad lleva razón ahí también si haces así y te vas aquí hago así y me pone con la hora de coger todos los objetos sí claro si los que recorre todo claro si no se monta un montón otro peo y se han pegado hay un general supremo macaya y demo de cuyón espérate espérate que hay que ir por el general supremo ese hoy no pero pero mentira un engaño no podemos matar lo que yo decir que luego como lo mato me cago en 10 si tengo y tengo a ver ahí está espérate un momento pero si yo tengo mi espada tío mira y la espada la mejor que había y mi armadura mis cosas puestas tío ahí está la de mina para la lejandrina hago zoom hago zoom es que no 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 mira este casco requiere fuerza 268 no sé quita eso quita eso no que ya estoy notando vamos es que es demasiado no puedo poner nada si es que ahí está el ADE ¿dónde está? ahí eso es la exclamación amarilla en el mapa si no estamos yo no sé dónde estamos estamos aquí hay que ir todo recto todo recto y luego para aquí pero ¿dónde estoy yo? a ver mira y lo doy aquí y salgo la gente tío claro lo hago así y digo cojo dinero cojo dinero y veo todo lo que ha dejado de más aquí vamos que no me puedo poner nada jugador jesús quita eso hijo de verdad me estás poniendo malo eh enfermo eh no pongas eso más ya está bien tío no pongas eso más que no tiene gracia el ventiador me lo he puesto para mí no para ti vamos si te ha dado si me pongo esto para mí pero no va no no te lo pones para ti me da a mí también hijo y hijo ¿quieres venir conmigo? voy a poner un portal ¿no? para que te venga venga a estar el portal que te he puesto ahí anda por lo menos los enemigos no salen otra vez si lo hemos matado yo no riñe a nadie el bebé no vea que estamos grabando un vídeo hombre no nos puede poner aquí la madre niño ¿quieres venir? no a mí le están grabando un vídeo un vídeo estamos grabando un vídeo venga vámonos niño ¿qué haces? pero esto no salía yo esto sale en todos lados ya youtube y todas las redes sociales y todo venga anda vamos ¿te viene conmigo? vamos a buscar por aquí era por aquí ¿no? había que bajar ¿o qué? me estoy ya mareando ¿y dónde está el AD? el AD hijo de la grandísima cabra ahora cuando vayamos tengamos que matarlo otra vez al principio bueno eso es fácil ¿quieres venir? ¿quieres venir? el mapa deja el mapa hombre y vente ya hombre y deja que te hace el vaina a ver te lo ha puesto portal si te lo he puesto venga ya te he puesto otro venga hombre ay yo por eso había dejado de jugar juego este porque el de los DLC no soy muy amigo de los DLC y este ya el juego de por sí era lo suficientemente grande como para hartarte de Titan Quest ya estamos en el final esto del AD el inframundo es algo extra que está bien aprovechar esta idea pero no no yo creo que esto ya el Ragnarok si tiene buena pinta yo hubiera puesto gratis el del Ragnarok y el AD comprado ¿qué pasa? ¿que sigues con eso puesto? quítalo a hombre por favor venga vamos a seguir por aquí sigue por aquí es el AD creo no salen prisiones ahora que tenemos la llave para salvar la gente aquí tiene que salir ya donde estarán por aquí por aquí abajo las estrellas cristalinas si aquí delante está el marrajo eh me asustaba puertas de celda que hay que no hay nada para eso abre una celda abre la el AD a él lo voy a meter ya aquí una celda de esta al marrajo ojalá si pudieran ojalá fuera la misma pero le voy a poner aquí un portal dos ciudades moscas ¿vale? que ya va hasta aquí que ya viene aquí que ya viene aquí no 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 ¿has tirado un portal? sí antes de entrar los aposentos reales pero el marrajo ese ¿dónde está? adelante ¿esto qué, tío? pa'lante a ver aquí hay que darle a esto dispositivo ah párate párate que a lo mejor tenemos que antes de matarlo tenemos que que darle a esto ¿eh? está enterado Jesús que a lo mejor tenemos que acabar con todos dispositivos ¿eh? antes de ir a por él ¿eh? porque ¿barrera? está enterado lo que te quiero decir a ver ¿cómo van las misiones? espérate ¿desde cuándo hay aquí una barrera que no se puede? un momento espérate que no se puede ir al ADES ¿no? que no que hay una barrera derrota al gran ADES y que era la otra misión a ver espérate que no se puede que no que no que hay que romper cristales por aquí ¿no? si es que está ahí dentro pero ah que era con las X claro el portal el portalito el portalito ya ya tenía que abrir el portalito ya es el fantasma ese pues yo voy a ir a por allá porque es todo ya así no hay que darle con flecha y vas tú a flecheazo hostia la que me ha dado vamos tiran tío bombas atómicas hay que torearlo el zoom ponla 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 esto ¿eh? ¿qué es eso? el zoom al máximo para que vean lo máximo posible ¿vale? toreamelo ahí que yo le puedo dar ¿cómo que pongo el zoom al máximo? ¿así? ¿por qué? ¿qué dice yo? ¿por qué tengo que poner el zoom así? no sé lo que estás diciendo ¿qué haces? ponle el zoom al mínimo el zoom al mínimo para ver el máximo coño no zoom al máximo para el mínimo es que tenemos un problema de entendimiento grave yo es que he escuchado eso eh cabrón ya me mata tío me mata hijo puta venga que me va no le he dicho hijo puta y al Hades no al niño venga el portal venga el portal ya voy ya voy espérate no quites el portal no quites tu portal voy a tirar yo a mí no me lo tores para mí no me mata tío es que me tengo que recuperar vente para acá que el portal lo tengo ahí vente no vente para acá estoy yendo coge venga sí sí no no me muero es que me coge eso y eso me quita ya me ha matado el cabrón no 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 cuida con eso que no te cojan las mierdas que tiras vente coge no cuida como tenemos que jugar esto esta jugabilidad a mí no me gusta nada oiga quédate ahí quédate ahí al final dónde coño está el portal dónde has puesto el portal tienes que tirar un portal ahí hombre tira el portal ahí cojones cojones cuando me mueras yo te mueras tú no ahora voy a moverlo yo vale o tírale flechas es de ahí tío no es que no llega no llega voy a poner oye es que si le quiero la le quiero que dale toreámelo toreámelo me cago en todas sus castas no te dejas conmigo coño que entonces no te lazo fácil siempre te he dicho lo mismo desde el principio y no me entiende mío cuando le digo las cosas tío vaya el compañero que me he buscado como no le peguemos el tío no para de recuperar dale flechazo coño dale flechazo mientras está conmigo dale flechazo venga lo voy a tocar yo porque ahí no me tengo que ir de aquí ahora me está dando a mí míralo y se pone por el mismo lado y no se va por la espalda de mí o no lo entiende que tiene que darle por la espalda es que cuando te acercas con la espalda hay que darle en el cristalito ese que tiene y no se ahora tengo que recuperarme que me ha dado bien no falla el tío ya va a caer ya va a caer ahora la próxima calla, calla que ha muerto que ha muerto esencia cógela a ver si puedo a ver si me dejas 10 a ver que ha dado a ver espera, espera a ver vestidura de menor esto no puedo yo requiere inteligencia 251 coordinero ah, que no se puede que no se puede que es es que las cosas hay algunas que no se pueden ah, nos han dado un trofeo héroe habla con él habla con él ¿hablo yo? sí azote de dios si nos dicen ¿dónde está? ¿aquí está la tía? un momento no la veo todavía no me han subido de nivel por aquí no, no, no sí no, no, no no quiero entrar en el siguiente desbloquearás el siguiente nivel de dificultad ¿cómo que desbloquearé el siguiente nivel de dificultad? es el final ¿no? a ver las misiones que teníamos aquí pendientes espera, espera a ver ya rota el gran Hade esto que es ¿todas? ya solo falta día de secundaria pero las secundarias se hacen súper pesadas las secundarias hay algunas cosas que terminan pero yo creo que ya bueno, pues no quedan muchas tampoco las hemos hecho casi todas ¿no? nos queda el acosado de los bosques corre el rumor es un gigante ronda por la profundidad del bosque de Yin Yang ¿dónde está el Yin Yang? Shangán pero eso es del acto 3 ¿vale? ah, vale historia de un cangreo claro, es que tenemos misiones secundarias hemos hecho muchas misiones secundarias del acto 1 las tenemos hechas todas y del acto 1 sí no, los espartanos perdidos nos faltan del acto 2 nos faltan los azorados granjeros del Nilo porque está Egipto después tenemos aquí que nos falta tras la cascada y un general de descanso y el mago eremita y en el acto último acto 4 que es donde estamos ahora nosotros ¿no? nos queda historia de un cangrejo opción del ámpido la riqueza del antiguo rey el capitán enemigo una misión peligrosa y estigia el tesoro de Hades cerca de la ciudad de las almas perdidas dan bastante experiencia 34.000 el tesoro dan 100.000 ¿cuántos? ¿un millón de puntos? no, 100.000 no, 100.000 ¿para qué? ¿para meternos en el siguiente nivel? ¿no quieres jugar más? ¿para qué? vale, esto es los créditos de haber terminado el DLC ¿no? ahí van saliendo los monstruos ¿no? sí ¿ese quién es? no, ni idea ah, mira qué gracioso los monstruitos salen ahí un goblin que no, ¿de qué hombre? que dan del juego ¿no? no, 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 no ya, pues ya hemos terminado el Titan Cueblo lo teníamos pendiente hombre ya, pero el Ragnarok solo está via del EC iba a 10 pavos ya, pues no no tenemos la pinta a ver si lo veo yo por ahí a ver cómo es el Ragnarok vamos a ir aquí el nivel de dificultad épico seguramente si te pasa el nivel de dificultad épico vale, ¿y dónde está el nivel de dificultad épico ahora aquí? no, no está desbloqueado ¿no? no, vamos a ver si yo quiero jugar aquí dificultad no me sale aquí arriba nivel 36 hay que ver para subir esta musiquita no me gusta me gustan las musiquitas que trae original al juego esta no me gusta hay que ver que nos hemos enterado al final de cómo se cogen los objetos a ver si yo digo un jugador ¿sale la aguilucha? si ah, vale que podría poner más dificultad ¿no? arriba o abajo no sé es que no me da cuenta tío esto pero es que esto solo no es que lo haga la pantalla se ve mejor pero no claro ahora se ve de PM para mí solo bueno la pantalla se nos se ve mal tampoco que ya quieres tirar la puñetera red que no la tiras con el triángulo ¿por qué pone ahí L3? ¿por qué pone L3? ¿L3 qué? ah ¿a dónde pone L3? ¿a dónde pone L3? iré L3 al lado de no de atacar para cambiar la arma ¿no? para cambiar las armas ¿no? todo esto es porquería bueno, porquería sí, porquería a ver mira, si ahora por ejemplo me hago así ¿vale? y me voy a no, una cosa me voy a ir al menú principal y voy a darle otra a un jugador es que ahora me quedo con una partida nueva para que puedas poner el nivel de dificultad nuevo arriba pone dificultad normal sí, lo voy a mirar ¿vale? lo voy a mirar antes de de cortar el vídeo este juego tiene instalación 12 GB más 12 o 13 de de Parche 25 GB tiene un jugador no me deja no me deja ¿y por qué? porque habrá que empezar una partida nueva ¿entiendes? hay que empezar una partida nueva para poder elegir la dificultad épica que ya en dificultad normal cuando llegue a estos niveles cuesta bueno, voy a poner un portal para que se vea el nivel que tengo yo y las armas que llevo me voy ahí a ver Grecia esta es la primera ¿vale? esto es Grecia el mapa de Grecia que lo estuvimos viendo aquí que tiene bastantes cositas por aquí Egipto fuimos a todos lados después está Oriente Shangán que tenemos dos misiones ahí ¿vale? Grecia, Egipto y Oriente ya el ADE está en el el ADE es el DLC ¿vale? y el Olimpo que le pasa a Olimpo ah, Olimpo y todo o sea, el ADE claro, el inframundo vamos a ir a Oriente donde pone Shangán que aquí había dos misiones secundarias o tres que faltaban no la voy a hacer no la voy a hacer no la voy a hacer pero verá como es más fácil incluso solo acabas con todo el mundo rápido vale aquí está este este ah, me acuerdo de esa ciudad este que está, tío es que este es que ya tenemos todo el macho y el mundo no, no es que esto coste por punto ocho mil ¿eh? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha hecho? que me ha quitado ¿por qué me ha quitado esto aquí? nivel actual 10 y le he dado le he dado la X y me quita un punto recuperar punto de habilidad ¿por qué me lo quita? hostia quita un punto de habilidad el coste de ello aumenta a medida que quites punto vale es un punto de habilidad sin utilizar tendré que ir ahora yo aquí y ponerle las habilidades vale esto es para tú para tú poner las habilidades vale sí, sí pero espérate un momento que es lo de la calavera ¿eh? maestría de caza maestría de caza ¿qué dice de calavera? mira ahora pone el táctil y la calavera ¿qué calavera? ¿eso? sí eso es un casco no una calavera yo eso es el personaje no, eso no vamos a ver esa calavera ventana de asignación de habilidades no, no pero la calavera no se puede esto es esto nada más que tengo esta jajaja ah, esta es una arcanista invoca un ciclo de para que cumpla las órdenes del personaje sin embargo la voluntad férrea de estos seres hace que solo puedan ser controlados durante un corto periodo de tiempo un ciclo de ti no eso no me hubiera ayudado a la de claro pasa que eso yo no lo he usado nosotros hemos usado la táctica de ir a por el a por el tiparraco estas espadas no son mejores que las que yo tengo sabes lo que te digo nosotros hemos ido a por el entre los dos ya está y así nos hemos apañado el juego a ver esto es una fórmula arcana que dice frasco de ambas esencia de arco artemisia riquia completa pero y me falta que tío no puedo hacerla que me hace falta no puedo si es que no tengo nunca para hacer esto pero esto que da coste 75.000 reactivo esencia de arco artemisia reliquia completa hechizo completo y eso que me da una fórmula arcana y eso para que sirve y esto es para deshacer algo recuperar objetos recuperar reliquia hechizo pero yo no tengo esas cosas este es como china a ver yo quiero salir de aquí ¿por aquí salgo? si ¿no? hombre gráficamente ya digo que el juego no está mal esta paña este guerrero que ya vienen para acá claro tienen un nivel muy bajo ¿qué te como te los cargas? yo creo que es que las mujeres en el Tachanjuez se arriesguen más rápido que los hombres pero los hombres pueden tener que lo más rápido es un peso como un como un desaviso de la vida claro así que no hay que comprobar la vida son guerreros de terracota como los que salieron en la tumba esa ¿por qué no puse eso con el triángulo? mira ¿verdad guerrero de terracota? casi ¿qué? porque me gusta con el triángulo yo tengo nivel 36 y esta la hago papilla aun así me dan no te vayas a creer que me dan vamos pasa que recupero energía porque o sea salud porque tengo tengo esto tengo después tengo ¿cómo se llama esto? el equipo que llevo tiene la habilidad de recuperar y regenerar salud anda para allá hay uno no pero yo me dan entre 4 o 5 ya me dan claro solo no puedo que los cabroncetes estos que me tiran cosas tío me ponen de los nervios mira 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 pero los mata tío no les hace nada ¿no? yo tengo los atrapa no y no me hacen nada sabe oxígeno es que claro tienen el mambo mal tienen el mambo a ver ¿dónde está el tío? allí allí está dentro no para dónde salir coño el otro lo más regenerando eso para el el bombardeo Esto yo no puedo hacerlo de otra forma más que así Así, a flechazos así No, me machaca un huevo Es que es mío lo que hace, así, a distancia Ya casi la he quitado Espera, queda con la espalda, a ver qué hago Se va el tío Claro, ahora me tiro a esta gente Y el tío en vez de darle al nota Se va con los capullos estos Me cago en la madre que lo parió Lo que le interesa más al juego, siempre hace él Bueno Claro, esto con dos, pues mientras uno está así, el otro lo dando por detrás Y vas cambiando ¿Qué hace esto tío? Lo único que yo le he visto a este juego que no me ha hecho demasiada gracia es el control La forma de seleccionar personajes a la hora de atacar Y que se vaya para los enemigos corriendo Venga, todas me las he comido A ver por qué coño ha salido eso ahí ahora Se ha parado Y ha salido el... Para mí me la he comido entero Entera Claro, es que este tiene nivel 34, que yo tengo 36 O sea, que tiene un nivel bastante alto para cuando tú llegas aquí a esta zona Eso no sé por qué sale Quintero de terracota, ¿ahora qué? ¿Esto da una mierda? ¿Esto da una mierda? ¿Esto da una mierda? ¿Esto da una mierda? ¿Y ahora qué? Jefe abatido ha dicho ¿no? ¿No? ¿Me ha dicho jefe abatido? ¿Y un cofre? Sí, majestuoso además ¿Y hay otro? ¿Y hay otro? Bafonera, poción de salud, es que no sé ¿Otro? No hay otro, trae dos No, pues no hay más, no se ve Es uno realmente, pero aunque pongas dos, uno No sé por qué pone el cofre majestuoso abajo Oción Sello de los truenos Una joya Sí, hermano ¿Qué hace? Cofre de caoba Uh, esto es una maravilla Opción 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 Y dinero Y dinerito Dinerito Vamos, que tampoco hay aquí Nada Del otro mundo Tampoco hay nada A ver qué es lo que mandaba aquí el anillo ese ¿Esto es? El anillo Sello de los truenos Sello de los truenos Espérate Inventario Pero si es que el que tengo yo es más bueno que este, claro ¿Qué? No, no le seguiré jugando a esto ya Bueno, ahí hemos hecho otra misióncilla, pero hemos visto que es más fácil acabar con los muñecos Porque yo solo podía acabar con los muñecos Porque yo solo podía acabar con los muñecos Esto era de solo a matar los difíciles Sí Es más recomendable Sí Es más recomendable matar los dos Y esto, bueno, y si hago ya así Y me voy por ejemplo a Egipto A Grecia por ejemplo Y me voy a Esparta por ejemplo Ya te da harta rey Le soplan los muñecos y se caen Porque claro, tiene un nivel muy bajo Y no va subiendo Esto no es como por ejemplo el Assassin's Creed Origins Que iban subiendo los enemigos en función de tu nivel No, no, aquí